A los pies del Capitolio, este grupo celebra cada voto de una ley que puede cambiar sus vidas. Son dreamers, soñadores, llegaron aquí de niños. A Yatsiri la trajeron sus padres con nueve meses. Para un mejor futuro, es como cualquier padre, quiere lo mejor para sus hijos y quiere que tengan lo que nunca tuvo en ellos. Con papeles cumpliría sus sueños, ser abogada. Los inmigrantes somos una clase tan trabajadora que contribuemos mucho al país, solo pidemos una oportunidad. Ella entró por el desierto hace 16 años. Desde entonces no ve a sus padres, no puede ir a México a visitarlos. Andrea llegó en avión con cinco años y visa de turista desde El Salvador. Mi vida cambiaría totalmente. Yo he vivido estos 14, 15 años sin papeles, sin poder tener trabajo, tener licencia, no tener protección de deportación, saber a cada momento que el ICE puede venir a mi casa. Es un miedo que no se puede describir. Algunos viven sin documentos, otros con un permiso temporal por el programa de la era Obama y con incertidumbre cada vez que les toca renovarlo. Joe Biden ha propuesto la reforma migratoria más ambiciosa en décadas, con una vía para que puedan conseguir la ciudadanía a unos 11 millones de personas indocumentadas que viven aquí. De momento, en el Congreso, los demócratas van por partes. Primero los dreamers y los que trabajan el campo. Llevan muchos años aquí y cuentan con apoyo popular. Incluso para ellos la batalla en el Senado será ardua. Los republicanos dicen que esto alentaría más llegadas justo cuando la frontera está desbordada.